Andando yo errante, sin Dios y sin perdón Jesús, al mando y tierno, me tuvo no pasión Jesús, no tan invita, con vosotros a ser fe De gracia infinita, mi alma llena fue Me santificó, con su gran poder En aquel instante, cambió Dios en ti Su gracia me llenó, y transformó mi ser El amor triunfante, vino sobre mí Me santificó, con su gran poder En aquel instante, cambió Dios en ti Su gracia me llenó, y transformó mi ser El amor triunfante, vino sobre mí En abundante pruebas, el día de esmayar Pedí por mi sueño, para poder triunfar Con Dios son mi potente, mi alma quiere ser En su precioso fuerte, mi gracia y merced Me santificó, con su gran poder En aquel instante, cambió Dios en ti Su gracia me llenó, y transformó mi ser El amor triunfante, vino sobre mí Me santificó, con su gran poder En aquel instante, cambió Dios en ti Su gracia me llenó, y transformó mi ser El amor triunfante, mi amor triunfante El amor triunfante, dio sobre mí Su gracia me llenó, y transformó mi ser Su gracia me llenó, y transformó mi ser El amor triunfante, vino sobre mí Ya vino, ya vino, ya vino, mi alma cantará Espíritu divino, mi amor triunfante Espíritu divino, que me confortará Herencia de pecado, el limpiará mi ser Mi vida ha cambiado, y transformó mi ser Me santificó, con su gran poder En aquel instante, cambió Dios en ti Su gracia me llenó, y transformó mi ser El amor triunfante, vino sobre mí Me santificó, con su gran poder En aquel instante, cambió Dios en ti Su gracia me llenó, y transformó mi ser El amor triunfante, vino sobre mí Me santificó, con su gran poder En aquel instante, cambió Dios en ti Su gracia me llenó, y transformó mi ser El amor triunfante, vino sobre mí Me santificó, con su gran poder En aquel instante, cambió Dios en ti Su gracia me llenó, y transformó mi ser El amor triunfante, vino sobre mí En tu amor triunfante, en tu amor triunfante En tu amor triunfante, en tu amor triunfante En tu amor triunfante, en tu amor triunfante, vino sobre mí En tu amor triunfante, en tu amor triunfante, en tu amor triunfante ¡Gracias!